Miércoles, día 24, a partir de las 8 y media de la tarde, comienza la tertulia de actualidad, un nuevo programa de la televisión local de Morataya presentado por Dana García, un espacio dedicado al análisis político que contará con los mayores representantes de la política municipal de Morataya. Recuerda, este miércoles a partir de las 8 y media en Morataya Televisión. Morataya Televisión